Hola chicos, bienvenidos a mi canal Mirad, hoy os traigo una bolsita de Soy Luna Con juguete sorpresa Venga chicos, quedaros conmigo Y descubrimos juntos todo lo que hay dentro Comenzamos Meto la mano en la bolsita Y a ver que saco Wow, un cuaderno de Luna A ver que más Ahora, un bolígrafo multicolor Y también Una hucha Y por último chicos Un bolsito de Luna Que chuli Venga, vamos a ver todo Y aquí tengo las cuatro sorpresas De Soy Luna, vamos a empezar Con la hucha Wow, que chuli Mirad cuantos colores Como mola Y tiene dos fotos de Luna Por esta ranura de aquí arriba Meteremos las monedas Y mirad chicos, la hucha es muy grande Así que podemos ahorrar mucho dinero La tendremos cerrada Con el candado Y cuando queramos sacar el dinero Pues lo abrimos Con una de las llaves que trae Y lo sacamos Así que está genial para ahorrar También la podéis utilizar Para guardar otras cositas Pequeños secretos Yo voy a empezar Metiendo dinero Uno Y dos euros Venga chicos, vamos a seguir Ahora vamos a ver El cuaderno de Luna Pues mirad chicos Ya lo he sacado del plástico Aquí tengo el cuaderno Es super bonito En la portada sale Luna Poniéndose los patines Y mirad es como una carpeta Porque tiene una goma La abro Y abrimos el cuaderno ¡Hala! Que chulas las hojas Mirad de color morado Y con estrellitas Y además Pones de Luna Que guay Y mirad Tiene un montón de hojas Genial para escribir Un montón de cositas Y en la tapa del final Un montón de emoticonos Como mola este cuaderno Está genial para llevar al cole Me ha encantado Y ahora chicos Vamos a ver El bolígrafo multicolor De Soy Luna Mirad aquí dice Que tiene seis colores ¡Wow! Seis en uno Genial Así no ocupará nada de espacio Y solo llevaremos Un boli Y seis colores diferentes Venga voy a sacarlo del blister Y lo vemos Y aquí tengo el bolígrafo Con una foto de Luna Es super chuli Y aquí Los colores Rojo Azul Verde Naranja Morado Y negro Elegimos el color Que queremos Por ejemplo el rojo Y bajamos esta pestañita Y ya podemos escribir Con el color rojo Venga voy a probarlo Pues mirad chicos Para probar el bolígrafo Voy a estrenar el cuaderno nuevo Empiezo con el color rojo Wow Escribe genial chicos Me ha gustado Voy a elegir otro El verde Hola También me mola un montón Y ahora El morado Este si que me gusta Venga otro El naranja Genial Genial Verdad Venga Pues por último Vamos a probar El azul Y este es mi mensaje Para todos vosotros Os quiero chicos Y el bolígrafo Me ha encantado Está genial Y ahora chicos La última sorpresa Este bolsito de Soy Luna Wow Es super bonito Mirad cuantos colores Y tiene Este tirante De color fucsia Para llevarlo colgado Es como de cuero Después tiene Dos bolsillos Con dos cremalleras Y en la parte de abajo En el bolsillo pequeño Una foto de Luna Que guapa Mirad Si abrimos La primera cremallera A ver cuanto espacio hay Hola Que grande Genial Verdad Puedes llevar un montón De cositas Venga Voy a estrenarlo Pues mirad chicos Aquí tengo todas las cositas Que quiero meter Dentro del bolso Venga Vamos a ver si entran En el bolsillo pequeño En el delante Voy a meter El monedero Con el dinero Así lo tengo a mano Pues genial Entro de sobra Así que cierro la cremallera Y ahora en el bolsillo grande Las otras cositas El pintalabios El estuche de maquillaje Y después Un bloc de notas Para apuntar las cositas Y el bolígrafo Para escribir Cierro la cremallera Y ya tengo el bolso preparado Bueno chicos Pues esto ha sido todo Espero que os hayan gustado Los juguetes de Soy Luna Que os he traído hoy Si queréis que os muestre Más juguetes de Luna Dejádmelo en los comentarios Y así os iré enseñando Nuevas cositas Y ya sabéis Si os gusta el vídeo Manita arriba Tenéis que darle a me gusta Y compartir el vídeo Y suscribiros a mi canal Para ver más vídeos Y ahora chicos No os vayáis Que voy a saludar Hola Julia Shikars Basak Que tal cielo Te mando Un besito muy fuerte Hola Emily Velázquez Que tal preciosa Un besito enorme Hola Paula Severino Que tal cielo Te mando Un besito muy fuerte Hola Sakura 118 Que tal guapa Un besito muy grande Hola Nayara González Como estas cielo Te mando Un besito enorme Hola Anrao Jaeru Como te va Espero que genial Te mando Un besito enorme Hola Gabriel Eiraya Como te va preciosa Tu hermana Me ha pedido Que te salude Así que muchos besitos De las dos Hola Elizabeth García Como estas guapa Te mando Un besito muy fuerte Hola Walter Beliz Que tal guapo Un besito enorme Hola Paula Fica Que tal cariño Te mando Un besito muy grande Hola Neymar Matos Como te va Espero que todo estupendo Te mando Un besito enorme Hola Melanie Gomez Que tal cielo Un besito muy fuerte Hola Eliana Lugo Que tal preciosa Un besito enorme Un besito enorme Hola Nicole Torres Que tal cariño Te mando Un besito muy fuerte Un besito muy fuerte Un besito muy fuerte Y el último saludo de hoy Muchos muchos besitos Para Candela Castillo Un besito muy fuerte 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 Un besito muy fuerte